El principio del fin, el fin de los principios, el de la mafia y las drogas. Pauli no se encontraba muy bien ese día, estaba seguro de que alguien lo estaba acechando. Justamente quien lo estaba jodiendo era uno de los que consideraba como su mejor amigo, Guillermo Coppola. Pauli no tenía evidencia concreta de eso, pero algo dentro de él le confirmaba que era tan cierto como que el cielo era celeste. Pauli intuía que tal vez había pasado una puerta que nunca debió haber traspasado. Tal vez por eso le parecía demasiado acartonado el trato que le tocaba en suerte con la gente de la DEA, organismo dedicado al combate al narcotráfico y ubicado en plena embajada de Estados Unidos. Mientras ingresaba por la gran puerta de la calle Colombia, Armentano no podía dejar de preguntarse por qué lo habrían convocado. Aunque teniendo en cuenta de que se trataba de una entidad dedicada al tema de las drogas, algo podía intuir. No hubo mucho preámbulo antes de que preguntaran a Pauli acerca de un cercano amigo suyo, Guillermo Coppola. La gente de la embajada tenía serias sospechas de que el manager de Maradona tenía fuertes lazos con la droga y querían recabar toda la información posible sobre el tema. Fue entonces que toda la diplomacia de los agentes se desvaneció por completo. Uno de ellos le aseguró a Armentano que tenía información comprometedora sobre él mismo. Armentano entendió el mensaje. Fue una extensa tarde en la que se habló, entre otras cosas, de la conexión de las drogas con los boliches bailables. La conciencia de Pauli estaba convulsionada y se sentía el peor de los seres humanos. Igualmente lo tranquilizaba el hecho de no haber dicho todo lo que sabía. Había presentado a Coppola como un simple dealer, bien lejos de la temida figura del arquetípico narcotraficante que todos tenían de guillote. Él sabía que si los agentes de la DEA se convencían de esto último, no se meterían con su sospechado amigo. Con lo que lo contaba Pauli era que los funcionarios ya manejaban información de antemano que no era muy aliviadora. Esa información colocaba a guillote en un escalón superior al que había contado Pauli, poniéndolo en una situación comprometedora. Mientras caminaba sin rumbo específico, Armentano masticaba la amargura y la incertidumbre de lo que estaba por venir. Sabía que lo que había hecho tarde o temprano le traería consecuencias. Lo que desconocía era el nivel específico de esas consecuencias. No sabía que acababa de ingresar a un callejón sin salida. Sus días ya estaban contados. Pauli se sentía extremadamente susceptible. Tenía la sensación de que Coppola lo miraba de manera extraña. Diferente a como lo observaba siempre. Como si sospechara de la traición. Sumado a esto, se había generado entre ellos una disputa por un dinero que Armentano le debía a su amigo. Eran aproximadamente 125 mil dólares. Que luego de la muerte del empresario se acrecentarían inexplicablemente. La controversia que posteriormente se generó en torno al dinero que Armentano le debía a Coppola fue algo novelero. Los padres de Pauli han llegado a solicitar a la justicia que por dicho tema se investiga a Coppola. Por falsificación de instrumento privado. Ramitando las actuaciones ante el juez de instrucción Pablo Bruno. Blanca y Leopoldo, padres de Armentano, habían pedido al magistrado que investigue la autenticidad del documento presentado por Coppola. Según el cual, el rey de la noche le adeudaba la suma de 175 mil dólares. Un conocido letrado, que conoce bien el expediente, agregó que el pagaré presentado por Coppola tenía la cifra de la deuda puesta a mano con posterioridad a la muerte de Pauli. Armentano había filmado en blanco.